¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a la edición del mediodía de su noticiero Acción 10, agradeciéndole su preferencia para informarse con nosotros en esta hora De informaciones, les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro y Yaoska Narváez Buenas tardes Maribel Buenas tardes Yaoska y a ustedes familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía Pasamos de inmediato con el detalle de las noticias correspondientes a hoy viernes Ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio Con nuestro periodista Guli Narváez, quien nos comenta Que después de casi 40 años de informar a los nicaragüenses directivos del nuevo diario Anuncian que han decidido descontinuar su publicación Willy, buenas tardes, te escuchamos Buenas tardes Maribel, buenas tardes Yaoska y a nuestros amigos televidentes Es un día muy triste para el periodismo nacional Ante el cierre de dos diarios de circulación nacional Estamos hablando del nuevo diario y del diario Metro Que pertenecían al grupo N de medios de nuestro país Y con el cierre de estos dos medios impresos Ya sería el tercer periódico que cierra en Nicaragua A raíz de la crisis, el primero fue el diario Cubo También perteneciente a este grupo Estamos viendo en imágenes las instalaciones de Ardiza Donde trabajadores del nuevo diario se habían trasladado hace unos cuantos meses Y después de haber permanecido en el sector de carretera norte Nosotros pues, esta empresa emitió un comunicado Y dijo que el cierre se debe a dificultades económicas, técnicas y logísticas Que hacen insostenible su funcionamiento Nosotros pues esta mañana estuvimos desde temprana hora Donde un fuerte dispositivo policial se presentó al lugar Y estamos viendo en imágenes el papel que hace un trabajador del Poder Judicial Cuyo edificio está frente a Ardiza Que estaba, se dedicó prácticamente a estar tomando fotografía A todos los periodistas que estábamos dándole cobertura a este hecho También habían otros agentes de inteligencia de civil Muy conocidos por andar asediando también a los periodistas Y también tres patrullas de antimotines que se encontraban en el lugar Nosotros pues estamos viendo en imágenes a uno de los trabajadores Él es el colega Eliud Garmendia Quien laboró pues y prácticamente las autoridades O los dueños de este medio de comunicación No le informaron absolutamente nada a los periodistas La sorpresa es de que cuando ellos llegan a trabajar Se enteran de que ya desaparece este medio de comunicación Estamos hablando del nuevo diario y el diario Metro Desaparece definitivamente de su versión empresa y digital Vamos a ubicar declaraciones que nos daba el colega Eliud Garmendia Eliud, ¿hace cuántos años trabajabas aquí? ¿Y cómo te afecta el cierre de Metro y del nuevo diario? Yo llevo cinco años trabajando para la empresa N de Medio Para Diario Metro en particular Y pues obviamente nos afecta a todos Yo pienso que con esta noticia No solamente pierde el periodismo independiente Sino que también pierde Nicaragua Pierde toda la sociedad en su conjunto Porque al final pues también éramos una voz Que estábamos siempre informando acerca del acontecer De la situación política que vive el país Y lamentable, eso es lo único que por ahora pues puedo comentarle Declaraciones del colega Eliud Garmendia Quien quedó desempleado Y se estima de que aproximadamente más de 200 trabajadores De distintas áreas de estos dos diarios De circulación nacional quedaron desempleados Nosotros tratamos de obtener después de larga hora de espera Obtener declaraciones del subdirector Douglas Carcache Quien inicialmente dijo que no iba a dar declaraciones Pero finalmente solamente atendió a cinco medios de comunicación Entre estos pues cadenas internacionales Desconocemos pues por qué tuvo esta actitud Nosotros queríamos saber mayores detalles A qué se debe el cierre de este medio de comunicación Que desde mucho tiempo Al igual que el diario La Prensa Vienen presentando el bloqueo aduanero De la materia prima Sin embargo pues El subdirector del nuevo diario Evitó hablar con todos los medios Que nos encontrábamos en ese lugar En medio de un fuerte aguacero Sin embargo pues Lamentamos pues de que él no haya querido referirse Y únicamente pues otros colegas nos compartieron Estas breves declaraciones Que le vamos a dejar al respecto Si, estamos descontinuando las dos La empresa y la digital O sea, desconectamos ¿Toda la operación periodística se cierra? Así es, informativa, sí ¿Y Ardiza? Ardiza es una empresa comercial De impresiones Continúa Ardiza continúa dando su servicio Pues tiene un montón de clientes en este país Y va a continuar dando su servicio ¿Es una operación periodística entonces La que está en problemas económicos? Es lo que es el medio como tal El metro Los medios pues Metro El nuevo diario Tuvimos que hubo también Que en algún momento pues Continuado Entonces eran tres periódicos Y eso es lo que estamos descontinuando No dudas ¿Por qué frenar la edición digital Cuando tenían también anunciantes que se pautaban? El costo de la edición digital A veces es difícil cubrirlo Cuando la pauta publicitaria es baja Son muchas las dudas que existen Con respecto al cierre de este medio de comunicación Nosotros tenemos entendido que todavía tienen papel Sin embargo pues desconocemos A qué se debe esto Si estamos enterados De que días atrás Autoridades policiales Retuvieron un vehículo de la empresa Ardiza Con material que iba Que habían impreso Que era en contra del gobierno Y supimos también De que en la dirección De auxilio judicial nacional Estaban detenidos dos trabajadores De los cuales pues supimos Que ya fueron liberados Desconocemos Si hubo cierta presión De parte de las autoridades policiales En cerrar este medio de comunicación Pero sin mucha consternación Y nuestra solidaridad Con todos nuestros colegas Vamos a ubicar declaraciones De que nos daba también El colega periodista Ernesto García Un hombre que tiene Una gran trayectoria periodística En nuestro país Sobre todo en cobertura judicial ¿Qué tanto de años Quiero haber laburado Para este medio de comunicación? Pues mira Antes que todo Quiero darle gracias a Dios Por haber sido parte De esta familia Durante 13 años Nos hemos despedido todos ¿Verdad? Con la preocupación Que a todos Que somos cabezas de familia Que tenemos Sobre qué es lo que va a pasar Con nosotros en el futuro Pero todos De buen ánimo Tenemos la fe en Dios Y los que somos católicos En la Virgen María De que Muy pronto Vamos a volver a tener Una nueva alternativa laboral Tal vez no vamos a poder Estar juntos todos Pero vamos a salir adelante ¿Económicamente Cuántas personas dependen de usted? Pues fíjate que Bueno en mi caso Son cuatro personas Pues Entiendo pues que la situación Pues hoy ya la platiqué Con mi familia Antes de salir de la casa Pues y Como te dije anteriormente Con la fe en Dios De que vamos a salir adelante Todos Impresiones del colega Ernesto García Quien es uno de los Más de 200 trabajadores Que aproximadamente Se cree perdieron Sus empleos Ante el cierre Del nuevo diario Y diario Metro Que ha causado Gran reacción Tanto a nivel nacional E internacional Por este atropello A la libertad de expresión Es todo lo que tengo Que informarles Nosotros estaremos Ampliando esta información En nuestra edición Estela Regreso con vos Ya Oscar Narváez Gracias Willy Narváez Por todo tu reporte Periodistas Y comunicadores Independientes Condenan cierre Del nuevo diario Y del diario Metro Consideran que es un acto De censura Por parte del gobierno Que pretende un periodismo De catacumba Como en los años Del gobierno De Somoza Veamos con Valesca Rivera La organización De periodistas Y comunicadores Independientes En Nicaragua Condena el cierre Del nuevo diario Y diario Metro Cuya decisión Es parte de la censura A la prensa independiente Aseguran directivos De Pestín El diario Que circuló Por 30 años Fue limitado Por el gobierno Desde la falta De entrega De materia prima Para su impresión Por parte de la aduana De nuestro país Acto que obedece A la represión Destacan los comunicadores El cierre del nuevo diario Y Metro Se apagan más voces Se le restringe El derecho A los ciudadanos A informarse Pero también Ha provocado Que decenas De periodistas Fotógrafos Diseñadores Diagramadores Y personal administrativo Se queden en el desempleo Nuestra solidaridad Con nuestros colegas Tras su cierre Lo que se espera Es volver Al periodismo De Catacumba Destaca Sergio Marín Miembro de esta organización No vamos A ceder En dejar De informar Veraz Y objetivamente Al pueblo De Nicaragua Aunque tengamos Que regresar Al periodismo De Catacumbas Que dio traste A la dictadura Militar Somocista Lo haremos Ahora estamos Desde las redes sociales Trabajando la información Y a pesar De que tenemos Medios Cerrados Como El sistema informativo De Carlos Fernando Chamorro 100% noticias Programas de opinión Que dejaron de existir En Nicaragua De la noche a la mañana Insistiremos Desde las trincheras De las redes sociales Para estar Informando Al pueblo de Nicaragua No nos van a amedrentar Con sus abusos Y excesos Exigimos De la dictadura Cese A la represión A la prensa libre A las y los periodistas De Nicaragua A esta condena Se unió El Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Que llevará Esta denuncia Ante los organismos Que defienden La libertad de expresión A nivel internacional El cierre del diario Metro Y el nuevo diario Significa un duro golpe A la democracia Con cámara De Ángel Ruiz Para Acción 10 Valesca Rivera El cierre Del periódico El nuevo diario Generó reacciones Entre ellos Los miembros De partidos políticos De oposición Quienes coinciden En lamentar Y reprochar El hecho Que se lo atribuyen A la asfixia económica Generada por el gobierno Contra el medio independiente Tenemos todos los detalles En vivo y en directo Desde Control de Estudio Con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado Michelle, muy buenas tardes Adelante con tu reporte Muy buenas tardes Maribel Y muy buenas tardes A las personas Que nos sintonizan A esta hora Una de las primeras Organizaciones En reaccionar Ante Este cierre Abrupto E inesperado Del periódico El nuevo diario En nuestro país Fue Ciudadanos Por la libertad Partido Político Quien Realizó Un pronunciamiento Alrededor de esto Que lo ha titulado Sin libertad de prensa No hay libertad Escuchemos La lectura Que daba uno de sus miembros A este comunicado ¿De Ciudadanos por la libertad Y el nuevo presidente Pronunciamiento Sin libertad de prensa No hay libertad El partido Ciudadanos Por la libertad Lamenta el cierre Abrupto Del nuevo diario Y considera Que las dificultades Que no detalla El comunicado Directamente Son responsabilidad Del gobierno Como el bloqueo De los suministros De papel Y tinta Lo cual También afecta Al diario De la prensa Quien podría Quien podría correr La misma suerte Ciudadanos Considera Que el cierre Es un resultado Directo Del ambiente Hostil En que se desenvuelven Los medios De comunicación En la dictadura Lo que ha forzado Al exilio A casi Un centenar De periodistas Nos solidarizamos Con los periodistas Y demás Trabajadores De los rotativos El nuevo diario Y el diario Metro Que hoy engrosan La lista De los miles De desempleados De este país Producto De la crisis Sociopolítica Provocada Por el empeño De la dictadura Por mantenerse En el poder Hoy más que nunca Es validada Con la triste Realidad En que vivimos La frase Del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal También al respecto Se pronunció El vicepresidente De partidos Ciudadanos Por la libertad Adán Bermúdez Quien además De respaldar Obviamente Este pronunciamiento Que acabamos De reproducir Recordaba La situación Semejante En la que se encontraba La prensa Nicaragüense En la década De los ochenta Durante el primer Periodo presidencial Del gobernante Daniel Ortega Se impuso Era un control Sobre los Editoriales Verdad Y sobre las ediciones De la prensa Del nuevo diario Y ya después Se entró un momento De cerrarlo Completamente Cuando consideraban De que Los medios de comunicación Forzaban Para poder dar Informaciones Que eran reales A la altura De la época De los años ochenta Hoy vemos Que se usó Otro sistema Que es el sistema De cerrarte El acceso A los Materiales Que vos necesitas Verdad Que así vemos Que la prensa También se ha quejado Ya por tanto tiempo Que no han podido Sacar de aduana Y han estado Trabajando Fundamentalmente Con reservas Hasta uno ve Por las características Del papel Pues la otra vez Yo tenía en mi mano Un nuevo diario Hace tres días Y me di cuenta Que tenía hasta El papel diferente Porque tal vez Están usando ya Reservas que tenían Anteriores Y lógicamente Hay una situación Económica Yo creo que aquí Se combinan Las dos cosas El problema Del suministro Que están En las aduanas Que tengo entendido Que tienen Más de Que se yo Más de seis O ocho meses Que no han recibido Sus materiales Que están en aduanas Y segundo La situación Económica Otro que también Se pronunció Al respecto Es el presidente Del partido Conservador Quien además De lamentar Reforzaba Y también Coincidía Con el vicepresidente De ciudadanos Por la libertad En que Estamos viviendo Una censura Periodística Aunque con Métodos distintos Pero muy similar A la vivida En la década De los ochenta Cuando a los diarios Se les imponía Una línea Editorial Afín Al gobierno Sandinista Escuchemos lo que decía El diputado Del partido Conservador Alfredo César Realmente Dieron la lección De cómo Se cubre Con un periodismo Independiente Y balanceado Porque no basta Ser independiente Sino que Debe ser Balanceado La noticia Para que El pueblo Pueda recibir Los diferentes Ángulos De la noticia Y el nuevo diario Tengo que decir Particularmente Se había caracterizado Por eso Un diario Independiente Y balanceado Es una lástima Que perdamos Y particularmente De que ellos Lo advirtieron Pensábamos Que iban a dejar De publicar La edición Empresa Pero han dejado De publicar Porque no es Sostenible La digital No hay Suficientes Suscriptores Para poder Sostener La publicación Digital Entonces Decidieron Ya suspender La publicación Es una gran Pérdida Para la libertad De expresión En el país Y además De eso Con respecto A lo de los 80 ¿Qué es lo que Provoca Fundamentalmente El cierre De esto? El que nunca Le dejaron Salir El papel La tinta Y los demás Materiales Y eso es Una acción Deliberada Del gobierno Por muchas Excusas Que digan De impuestos De otras Cosas Es completamente Deliberado De manera Que este cierre Se debe Acreditar Directamente Al gobierno Ortega Murillo Como una Violación Expresa De la libertad De expresión En Nicaragua Una más También Conversábamos Con el sociólogo Nicaragüense Cirilo Otero Quien hacía Un análisis De lo que Implica El cierre De un medio De comunicación Independiente En el contexto En el cual Nos encontramos Y decía Que esto Es gravísimo Y es un golpe Para la sociedad En general Contra Metro Creo que es Una situación Que yo la quiero Calificar De un desastre Sobre un derecho Humano Que es el derecho A la información Y al conocimiento Esta situación Que estamos viviendo En el país Nos está llevando A una violación Constante Y sistémica De muchos derechos Humanos Que entran En juego Como es el derecho A la información El derecho A la opinión Pública Y eso nos está Conculcando Otros derechos Y llevándonos Hacia una situación De ignorancia Y de alejamiento Del conocimiento De la realidad Y del entorno Yo creo que es lamentable Debería El cierre Del cierre Del nuevo diario Debería De lograr Que la dictadura Reflexione Sobre todos Los errores Que ha cometido Y principalmente Este de agredir A los medios De comunicación Esta agresión O este cierre Tampoco le conviene Al gobierno Bueno Yo creo que el gobierno Ya perdió La vergüenza Y ya perdió La calma Diría yo Porque lo que ha pasado En Naciones Unidas Lo que ha pasado En la OEA Lo que le han dicho Distintos vecinos De países Entonces Ciertamente No le conviene Porque queda demostrado Que está agrediendo Y está conculcando El derecho A la información De la ciudadanía Nicaragüense Estas eran Las impresiones Que brindaban Tanto Políticos Nicaragüenses Miembros De los partidos Políticos Como el sociólogo Nicaragüense Cirilo Otero Al respecto Del cierre Abrupto Repentino Del periódico El Nuevo Diario Nosotros estaremos Brindándole Pues mayores detalles Alrededor de estas Impresiones Por parte De estos personajes Nicaragüenses Nuestro más querido Solidaridad Con todo El personal Periodístico Y técnico Que elaboraba Con El Nuevo Diario Es todo lo que tengo Que informar Yo regreso La señal a estudio Con Yaos Canarváez Gracias Michelle Por toda tu información De esta manera Hacemos una pausa comercial Enseguida regresamos Con más noticias Gracias por continuar En nuestra fiel sintonía Fundación Violeta Barrios De Chamorro Se pronuncia Ante cierre definitivo De dos medios De comunicación Considera que es un golpe Más para la democracia En Nicaragua En vivo y en directo Willy Narváez Te escuchamos Así es Maribel Montenegro Y es que el cierre Del nuevo diario Y del diario Metro Se suma al cierre De 100% noticias De confidencial De esta noche Del diario New Y por supuesto Hay un exo De 70 periodistas Que aproximadamente Se encuentran en el exilio Recientemente Regresó a nuestro país El periodista Aníbal Toruño Sin embargo Ya recibió asedio Y ayer Principalmente Agentes policiales Se plantaron Afuera de las instalaciones De esta radio Al respecto Se pronunció Sobre el cierre De estos dos Diarios de circulación Nacional La Fundación Violeta Barrios De Chamorro Vamos a ubicar Declaraciones De Cristiana Chamorro La dictadura De Ortega E. Murillo Quienes por más de 56 semanas Han secuestrado Materia prima Del nuevo diario Y la prensa Para ahogar La libertad de expresión Nos solidarizamos Con sus trabajadores Hoy lanzados Al desempleo Y condenamos Este acto Porque es un acto Cobarde Que atenta Contra la libertad De expresión Consignada En la constitución Política de Nicaragua La libertad De prensa Y la libertad De información Asimismo Queremos aprovechar Esta ocasión Para deplorar El constante Asedio Que sufre El equipo periodístico De Radio Darío En León Que el ayer jueves 26 de septiembre Fueron asediados Por patrullas Policiales En sus instalaciones En las que se encontraba Al frente El jefe policial León Fidel Domínguez Deploramos también Que el 25 de septiembre Recién pasado Desconocidos Sabotearon La antena principal De transmisión De radio Corporación De 25.000 watts Ubicada en Tipitapa Lo que ha afectado Que la emisora Cubra todo el interior Del país Bajo la frecuencia 540 De la amplitud Modulada AM Denunciamos Denunciamos también Que el 23 de septiembre La periodista Katia Reyes De Chinandega Y colaboradora De Radio Darío Fue víctima De intimidación Policial Cuando realizaba Recursos Audiovisuales Ese mismo día La periodista Castalia Zapata De Canal 12 Fue detenida Por un agente Antimotín Para evitar Que diera cobertura A un plantón De los familiares De presos políticos Asimismo El canal Notimab En Matagalpa También ha denunciado Persecución Asedio Y amenaza A través de las redes sociales Declaraciones De Cristiana Chamorro Refiriéndose A un sinnúmero De incidentes Que han sufrido Periodistas Nicaragüenses Durante esta semana En distintos puntos De nuestro país Recordemos que En la sesión De la ONU También se habló De que se respete El derecho A la libre expresión En Nicaragua Y respeto Hace los periodistas Además También en una sesión De la CIDH Los periodistas Nicaragüenses Pidieron protección Para todo el Gremio periodístico Ante el gobierno De Nicaragua Hasta aquí mi reporte Regreso con vos Ya Oscar Narváez Gracias Willy Por todo tu reporte La Comisión Permanente De Derechos Humanos Considera que El gobierno Logró su propósito De desaparecer Este medio De la circulación nacional Y que su estrategia Es tomar el control De los medios De comunicación Y ahogar A quienes mantienen Una línea independiente Más detalles Con José Abraham Sánchez La Comisión Permanente Más de este gobierno Recordemos que Nuestra constitución Pública En el artículo 66 Y en el artículo 67 Establece Como un derecho Humano Que los nicaragüenses Debemos de estar Plenamente informados Con objetividad Y profesionalismo Como ustedes En el artículo 67 Este gobierno Este gobierno Ha sido intolerante Ha sido represivo No solamente Ha mandado Al desempleo A miles De colegas Sino que también Ha encarcelado Ha matado Lamentablemente Así como el caso De Ángel Gaona Y es una situación Que yo creo Que es la primera vez En la historia Que se ve En Nicaragua Toda esta situación Que estamos pasando Hombres y mujeres De prensa En este caso Periodistas independientes Que adversan O que piensan Diferente A este gobierno Para el doctor Marcos Carmona El cierre total Del nuevo diario Y metro Es solo una transición De la noche oscura Recordando Que este mismo gobierno En los años 80 Hizo igual Con los medios De comunicación Independientes Esperemos que esa luz De esperanza Vuelva a brillar En Nicaragua Porque hoy Esa noche oscura La tenemos En nuestro país Lleno de desesperanza Lleno de tristeza Llena de luto Y dolor De tantos muertos Que han habido Y siguen habiendo En los encarcelamientos Que siguen dándose De tal manera Que los nicaragüenses No debemos De permitir Que esa sombra Nos opaque Porque el brillo De la esperanza Y la luz Deben prevalecer En Nicaragua Ante todo Solo nos resta decir Si hubiera habido Censura de prensa En Roma No tendríamos hoy Ni a Horacio Ni a Juvenal Ni los escritos Filosóficos De Cicerón Así lo dijo Voltaire En 1694 1778 Uno de los filósofos Franceses Más importantes De la ilustración También a él Se le atribuye La siguiente cita No estoy de acuerdo Con lo que dices Pero defenderé Con mi vida Tu derecho A expresarlo Con cámara De Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 Es una triste noticia Para la libertad De prensa En Nicaragua Expresaron diversos Organismos internacionales Que consideran Que es una etapa Más de la represión De un gobierno autoritario Detalles con Valesca Rivera La sociedad interamericana De prensa Declaró en relación Al cierre del nuevo diario Que es una vergüenza Para nuestro país Y para el mundo libre Y señalan al gobierno De Nicaragua De ser autoritario Y ejercer presión Para la censura Del medio La presidenta De ese organismo María Domínguez Expresó que con esta acción Se apaga una voz Producto de la represión Del gobierno de Nicaragua Directivos de la CIT Destacaron que En su siguiente asamblea En Estados Unidos Que inicia el lunes 4 de octubre Abordarán los problemas Que afectan A la libertad de prensa En el informe Puntualizan temas Como la violencia Ejercida contra periodistas Y otros mecanismos Utilizados por el poder político Que afectan La libertad de prensa El embajador De Estados Unidos En Nicaragua Kevin Sullivan También manifestó A través de sus redes sociales Que el cierre Del nuevo diario Reduce El necesario intercambio De información En Nicaragua A la vez que Reconoce el profesionalismo Y el compromiso Del medio Y sus periodistas De informar Edison Lanza Relator especial Para la libertad De expresión De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Destacó que Es una triste noticia Para la libertad De expresión En Nicaragua Entramos en una etapa Más sofisticada De represión A medios En Nicaragua Destacó Para Acción 10 Valesca Rivera Nos separamos Gracias por continuar Con nosotros En la ciudad de Ocotal Decenas de familias Del barrio Modesto Agurcia Temen ser arrastradas Durante las lluvias Veamos el detalle Con Jorge Corrales En inminente riesgo Se encuentran Unas 30 familias Que habitan El barrio Modesto Agurcia Situado en la parte Noroeste De la ciudad De Ocotal A fuertes lluvias Caídas Desde que se fundó Y sumado A estas Las que se están presentando En los últimos días Del mes de septiembre De este año Lo han transformado En un río Que amenaza A que los moradores Queden sin sus viviendas O en el peor De los casos Que se pierdan vidas Aponiéndole Esta situación A la alcaldesa Que venga a ver esto Este es un riesgo Lo que estamos pasando Es urgente Porque aquí Habemos niños Estamos los vecinos Necesitamos Que nos pongan atención Nosotros también Somos ciudadanos Somos nicaragüenses Las obras No solo tienen que hacer Allá en medio de la ciudad Tienen que hacer Aquí donde hay pobres Donde hay necesidades También Y aunque todavía No les resuelven El problema Los habitantes De este barrio A como dice El dicho Luis nicaragüense Las esperanzas No llenan Pero mantienen Esperan que se cumpla La construcción De un cauce Que mitigue La cruda realidad De peligro Por la que Atraviesan El mismo director Del sistema nacional De prevención Contra desastres El doctor Guillermo González Les aseguró Que la construcción Sería un hecho Vivimos preocupados Porque este cauce Ahora esto está Pero díganme Que como que fuera En el río Nosotros necesitamos Urgentemente Este cauce Una Porque nosotros Trabajamos A la par de la alcaldía Y queremos repuesto Siempre que nosotros Nosotros preguntamos El cauce Está en proceso ¿Cuándo hacer ¿Cuándo hacer ese proceso? Cuando nos lleve El agua allá En Ocotal Nueva Segovia Jorge Corrales Motociclista Sufre accidente El irrespetar Luz roja Del semáforo En el sector Del antiguo Cine González Tenemos todos Los detalles Con nuestro periodista Nocturno Ronald Rodríguez Con múltiples lesiones En diversas partes De su cuerpo Resultó el motociclista Eber Samuel Aguilar Después que supuestamente Irrespetó La luz roja De los semáforos Del antiguo Cine González Y terminara Estrellándose En el costado derecho De un taxi Conducido por el ciudadano Carlos Alberto Asencio Hay que estar La luz en verde Es mi preferencia Porque yo vengo Del norte Al sur ¿Vas a mirar Hasta la izquierda? Sí Puedo hablar A la izquierda El señor Se tiró la roja Y como venía A la moto Sin luz Me impactó ¿Él venía Del sur a norte? Sí Él venía Del sur a norte Y yo vengo De norte a sur ¿En ese momento Que él se estrella En el costado? Sí Así es El ciudadano Que sufrió las lesiones Fue estabilizado Por miembros Del Benemérito Cuerpo de Bomberos Quienes se encargaron De trasladarlo A un hospital capitalino Tiene lo que es Una herida Abulsiva A nivel de la pierna derecha Y golpes de coriaciones También a nivel Del brazo Y mano derecha Al hospital militar Lo vamos a llevar Al sitio llegaron Agentes de investigación De accidentes Del complejo Ayacdaicado Para determinar El grado de responsabilidad De los implicados Con imágenes De José Ángel Díaz En Acción 10 Ronald Rodríguez Solís Sacerdote Sale ilesa Para todo su accidente De tránsito En el que se vio involucrado Cuando viajaba Por el municipio De Cébaco Detalles con nuestro Corresponsal Eduardo Montenegro El sacerdote Uriel Vallejo Sufrió un accidente De tránsito A eso de las 8 y 30 De la mañana Del día jueves El vehículo En el que se movilizaba Quedó completamente Inservible Gracias a Dios El sacerdote Salió ileso Quiero agradecerle A nuestra gente Gracias por las oraciones Y gracias al Señor ¿Verdad? Por el don de la vida No esa como las redes Lo han publicado Las redes afines Al gobierno de turno Sino que es otra versión Por lo tanto Agradecerle a ustedes Gracias a Dios Que todos Pues tanto quienes Conducí el camión Y mi persona Estamos bien No tuvimos ninguna herida Solo daños materiales ¿Verdad? Entonces estamos bien Pues pedirle al Señor Siempre que nos ayude El párroco De la parroquia Jesús de la Divina Misericordia De Cébaco Celebró misa De manera tradicional Afirmó Que en las próximas horas Ampliará Sobre el tema De las causas Del accidente Y pedirle al Señor Que siempre nos dé la paz Pues en estos momentos Tan difícil Que se está viviendo En nuestra Nicaragua Pues es a Él Pues el que tenemos Que pedirle siempre Cero El accidente Se dio En el sector De Chahuitío En la entrada Al asilo De anciano En Matagalpa Pastor Miguel Hernández Y junto a varios miembros De una iglesia De una iglesia angélica De Mazachapa Oraron por Él No salió nada De posesiones demoníacas ¿Por qué? Porque aquí el joven Lo que está presentando Son dos fases Una de ellas Difícil de detectarla Como es la enfermedad Del alma Él le enfermó Del alma Porque murió Su mamá Primero Después hace poco El abuelo Entonces Él entró En decaimiento Entra Varios Factores En su corazón Lo que es Dolor Tristeza Amargura Soledad El reconocido Religioso También Apoyaría al joven Para que sea Atendido Por un médico Hay un segundo Segundo punto Hay una doctora Nuestra doctora Magda Que nos lo va a atender Hoy por la tarde Va a hacer el primer examen Mañana Lo están examinando José Francisco Chávez Papá de Eliezer Agradeció El apoyo recibido Primeramente Le doy gracias a Dios Porque El señor Ha hecho la obra En el pastor Miguel Hernández Que me ha visitado Porque La enfermedad Que tenía mi hijo Yo me ponía A pensar Que era Que tenía Un espíritu De demonio metido Pero Me dice el pastor Que no es nada de eso Que él ya oró Y ahora pues Que él ha hecho la oración En él Yo me siento liberado También porque Yo miro el cambio En mi hijo Y gracias por Canal 10 También porque Erich Hurtado Ha dado la vuelta Para ayudarme a mí Erich Hurtado Urbina En Acción 10 Ahora Valesca Rivera Nos presenta Acerca de un asilo Con necesidades Veamos el siguiente reporte 30 ancianitos Albergados en un asilo Hoy enfrentan Múltiples necesidades Entre ellas Cubrir los gastos De alimentación especial Que tienen La mayoría de ellos Sufre del abandono De sus familias Personales Pastedientes Jabón Este y lo otro Todo lo que Que necesite Una mujer Y los varones Y la comida Pues porque Mejor dicho A veces no hay No tienen con que Comprar comida Y entonces Comemos ¿Verdad? No dejamos de comer Pero estamos Como dicen Hemos estado En días atrás Peor En una situación Precaria Porque antes Venían muchas empresas Que se preocupaban Por nosotros Pues que nos traían Provisión Cosas bastantes así Y hoy Nadie aparece Es lo único Que les puedo decir Antes comíamos Todo Usted sabe que Antes las cosas Estaban más baratas ¿Verdad? Y Comíamos carne Que hoy Es poca la carne Que se ve Lo más que Cuando vienen A darnos de comer Así Personas caritativas ¿Verdad? Familias O grupos Que se De iglesias Que se Se unen Para regalarnos Nos traen Pollo Nos traen Nacatamales Que los Nacatamales Se comen En la mañana Ya en la tarde Nosotros Los ancianos No podemos Comer Nacatamal Porque es Muy pesado Para nosotros Y entonces Más sin embargo Comemos Los padecimientos Que conlleva La tercera edad Es una de las Necesidades urgentes Que tienen que Cubrir estos ancianos Que necesitan Medicamentos Y pañales Desechables Además De artículos De aseo Personal Bueno Yo necesito Pappers De calzón Y siempre Se necesita Que una ropita De zapatos Y cosas ¿Qué tipos De alimentos Consumen ustedes? Leches Necesitan Algunos Pappers Mira aquí Lo más que se necesita Es pan Leche Eso es En la mañana Y Cualquier hora Que haya Que tengan aquí Muchichos Algo de eso Lo dan Las donaciones Las donaciones Las donaciones Las puede hacer Llegar a las colinas Del Club Campestre Cuatro cuadras al este Donde además Puede donar Su tiempo Para visitar A estos ancianitos Con camaraderas Hernández Para Acción 10 Valesca Rivera Son muchas Las necesidades Que tienen Estos ancianitos Y por supuesto Si usted desea Colaborar También puede llamar Al 2222771 Entre esas necesidades Están leche Alimentos Pappers Por supuesto También medicinas Para que usted Haga su donativo En otros temas Fundación 10 Invita a Feria de la Salud A efectuarse Este domingo En la que participarán Varios emprendedores Detalles con Marjorie Jarkin Todo está listo Para este sábado 28 de septiembre En el segundo piso De Plaza Inter Para la Feria Salud y Consumo De Fundación 10 Junto a empresas médicas Y emprendedores Nicaragüenses Es que vamos a tener Más de 40 emprendimientos Que van a estar ofreciendo Su servicio Imagínese Lo más atractivo De todo esto De la feria También vamos a tener Celulares A un 50% De descuento Vamos a tener Linsería Aquí podrás encontrar Una variedad De artículos Como bisuterías Productos lácteos Celulares Lencería Vinos Y productos naturales La Feria de la Salud Y Consumo Es para disfrutar En familia Donde los reyes Del hogar Podrán divertirse Con los payasos Brinca-brinca Y toros mecánicos Asimismo Los asistentes Podrán recibir Atención médica En consultas generales Pruebas de glucosa Odontología Exámenes de laboratorio Medicina natural Masajes terapéuticos Podológicos Y Xelac Tu cita es Este sábado 28 de septiembre En el segundo piso De Plaza Inter Los precios Son módicos Y todo es A beneficio De Fundación 10 Para Acción 10 Marjorie Jarkin Ahora nos enlazamos En vivo y en directo Con nuestro periodista Medardo Mendoza Quien se encuentra Desde las instalaciones De la UCA Cubriendo en estos momentos Un piquete express Realizado por jóvenes Autoconvocados Medardo Buenas tardes Te escuchamos Adelante con tu reporte Sucediendo día a día Asesinatos de los campesinos Vimos ayer el caso De una niña Que falleció Porque no le brindaron Atención médica Vimos a otros Que están todavía Siendo asediados En sus casas La represión No tiene límites Pero nuestras convicciones Valentía Coraje Y el cambio Que todos queremos Tampoco tiene un límite Así que vamos a continuar En resistencia Típica Y pacífica Hasta ponerle fin A este ciclo De la dictadura Sandinista La constitución Nos respalda Tenemos derecho De protestar La constitución Y se ocupa La superviven En el futuro No levanta Vayan a leer La constitución De la república Ellos y el Estado Dicen que tenemos Derecho de manifestarnos Sin que ustedes Nos repriman Ustedes han cambiado De las leyes Para el petróleo Micaragüense No más represión De la policía No más represión De la policía Genial Más campesinos Han aparecido Asesinados Desde los últimos días ¿Cuál es el contexto Que ustedes llevan Como movimiento campesino? Nosotros tenemos Un listado De 43 asesinados El día de ayer Fue un día Bien trágico Como pudimos ver Aparecieron dos Campesinos Más asesinados Adultos Y un niño Que también Fue asesinado Y también tenemos El caso De la bebé Que falleció Porque no quisieron ¿Por qué no quisieron Atender a su mamá En el parto? Estamos ante un estado De terror Y la verdad Que tenemos que ejercer Más presión Como pueblo Nicaragua Es nuestro Y ver nuestra obligación Tenemos que pedir A los organismos Internacionales Que apliquen Todas las sanciones Que sean necesarias El movimiento campesino Tiene el informe De todos los campesinos Que han sido asesinados Y están haciendo La denuncia Ante la CIDH Y ante todos Los organismos Internacionales Allá Está don Medardo Está don Lenar Fonseca Están llevando El mensaje Del pueblo Nicaragua Y denunciando Todos los atropellos Y asesinatos Que vivimos A diario En nuestro país Ustedes atribuyen Que es responsable De directo Y el responsable De directo Y el responsable No es cuando se nos vive Pero No es la defensa No queremos Los medios Chabucos No queremos Los medios Chabucos No queremos Los medios ¡Cíteres! ¡Cíteres! Dejan de ahora Con el culo ¡Cíteres! Aquí tenemos Más agentes Policiales Que Que se han presentado A las instalaciones De la UCA Afuera de las instalaciones De la UCA Con el fin Tal vez De intimidar A las personas Que están en este plantón Bueno amigos De redes sociales Y amigos De leyentes Del noticiero Líder Acción 10 Espere mayor ampliación De este plantón En nuestra edición Estelar Del noticiero Acción 10 Gracias Medardo Mendoza Por todo tu reporte Al regresar De esta pausa Tenemos más noticias Quédese con nosotros Así es Felicidades Para esta hermosa princesa Y que cumple un añito Maravilloso Por supuesto Y que cumple Muchísimos años más Así llegamos Al final De nuestras noticias Gracias por habernos Acompañado